Bueno, ok, buena vez. Firefighter, vamos. Firefighter. Scientist. Scientist. Firefighter. Ok. Pilot. 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 Chef. 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 Firefighter. Firefighter. Scientist. Scientist. Pilot. Firefighter. Chef. Chef. Ok, thank you so much. Thank you so much, Amira. Thank you. Thank you. Ok. Thank you so much. Vamos con... Thank you, thank you. Thank you. Ok, vamos con Carlos. Carlos Ernesto, activa tu micrófono, Carlos. Luego viene Chabeli. Ok. Carlos y Chabeli. Amira, Amira. Amira... Carlos, Carlos. Carlos, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Carlos. Carlos. Carlitos. Carlos. Carlitos, are you there? Carlos Ernesto, are you there, my friend? Dicete, espere, profe. Ok. Ok, Carlos. Ahorita, normal, vamos a empezar con Chabeli. Chabeli, activa tu micrófono. Chabeli? Chabeli? Oh my God. Chabeli? Chabeli? Ok. Oh my God. Ok. Chabeli no está. Ok. Vamos con Carlos. Carlos. Carlos, ¿dónde estás? Carlos. Ok, ok. Hay eco, creo. Hay eco. Parece que hay eco. Ok. Hay eco. Ok. Carlos, activa tu micrófono, a ver. Activa tu micrófono. 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 Oh, hay eco. Debes desactivar uno, hijo. Desactivaste el... la computadora. Desactiva el micrófono de la computadora. No, no, no. Eh... Estaba bien, solamente... Eh... ¿Me escuchas? Si, es que... Si, profe. Si. Me escuchas con eco, ¿no? ¿Eco? 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 No. Ok. 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 Ok, eh... Carlos, mira. Vamos a ver. Tienes que... Te desactivar tu micrófono. No lo apagues. Ok. No lo apagues. Ok. Ok. Oh, hay eco, ¿no? Oh, hay eco, ¿no? Sí. Ok. Sí. Ok. Eh... Eh... Oh, my God. Ok, ok. Ok, ok. Vamos. Repita hacia mí. Repita hacia mí. Vocab, vocabulario. Vocab, vocabulario. Buca, vocab... Ahnuffave. Se escucha mi propia voz. Se escucha mi propia voz. pernahes o bueno. Ahnuffave. Ok. Que piense qué es esto, hijo. Qué piensas. Qué piensas. Un aeropuerto Muy bien, pero a ver cómo se pronuncia Dice, dice Airport ¿Can you repeat? ¿Can you repeat? Profe, escucha bajito Ok, ¿vamos? Ok, ¿vamos? Airport ¿Está bien? ¿Está bien? Airport ¿Can you repeat? ¿Can you repeat? ¿Cómo puede poner otra vez? Airport 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 Very good Very good Airport Airport Ok Ok This What do you think? This What do you think? ¿Es tu hijo? ¿Cómo se llama? ¿Es tu hijo? ¿Dicen? Clinic 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 What is? What is? Clinic 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 ¿Ok? Clean it Ok, clean it Ok, perfecto Ok, perfecto Thank you Hay un problema con el micrófono, ¿no? Hay un problema con el micrófono, hijo Se escucha como eco Eco, eco, ¿no? Pero bueno, ya La siguiente clase sí Chabeli Ok, Chabeli Ok, Chabeli Ahora vamos contigo, ¿ok? Vamos contigo Ok Ok, ok Vamos a ver Ok, ya empezamos Aquí está Bueno, tú sabes que esto es airport, ya sabes Airport Esto es clinic, ¿no? Clinic ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Listen, listen, listen Fire station Fire station ¿Qué es esto? No, no, listen Fire station Ok, vamos a picarse de mí Fire 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 No, fire 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 Station Station Fire Fire Station Station Very well, muy bien Fire Fire Plant Fire No, no, listen es simple ¿cuál es? labor laboratorio laboratorio repite after me vamos chicos cuando digo repite after me repite después de mi acuérdense siempre ok ok perfecto ok this listen office office ok what is what is it listen office office yeah listen office repite after me repite after me office office yes this is the sound office 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 very well this ok listen police station police station police station police station police station estación de policía police station ok ok continuamos what is it en español lo mismo what is it what is it what is it in español is the same bueno similar similar en español es similar el nombre vamos restaurant perfect yes restaurant restaurant ok and this dicen theater 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 esto es como una F theater 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 en vez de theater that's right theater 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 en vez de la T los americanos siempre pronuncian como una R acá, en vez de la T, los americanos producen como una L FIDER 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 muy bien, muy bien thank you, thank you ok, that's all, thank you so much thank you so much, Aveli thank you so much ok, vamos con Cielo, Cielo Fernanda Cielo, activa tu micrófono, Cielo hello, teacher hello, 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 Cielo ok, let's start ok, ahora tienes que acá, en esta parte, ok tienes en esta parte tienes que escuchar Cielo, ok, listen tienes que escuchar listen, listen, ok one, two, tienes que escuchar aquí ok que palabras van acá, ok vamos Unit 3 Opinence Police Pier Peter Peter ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Profesor no lo escuché muy bien al audio yo lo voy a cantar, ok yo lo voy a cantar, ok yo lo voy a cantar, ok escucha, escucha yo lo voy a cantar, yo lo voy a cantar he is a pilot he works on an airport he doesn't work on an airport ¿Qué es el número uno? ¿Qué es el número uno? ¿Qué es? Yo soy el número uno de los que te quedan ¿Qué es el número uno? ¿Cielo? ¿Cielo? Ok, cielo, cielo ¿Cielo? ¿Cielo? ¿Aca qué es? ¿Cielo? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok Cielo, acuérdate bien, mira Acuérdate, he is He is a pilot He is a pilot He is a pilot ¿Can you repeat after me? He is a pilot, ¿vamos? ¿Vamos? He is a pilot Ahora, he works He works, ¿vamos? He works He works At 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 Am Airport 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 He doesn't work He doesn't work At 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 Fidel 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 Yes Fidel Fidel Ok, very good Ok Ahora Yo te pregunto a ti Vamos a ver este Algo real, ok Algo que sea real Ok Por ejemplo, cielo Dime ¿En qué trabaja tu papá? O tu mamá Mi mamá trabaja en un hospital ¿Como qué? ¿Es enfermera? ¿Doctora? Enfermera Enfermera Ok, tu tienes que decir esto My mother My mother Is a nurse Ok Dilo My mother My mother Is a nurse Nurse Is enfermera Is a nurse Ahora tu tienes que decir My mother Works Works In a hospital Ok ¿Vamos? My mother Vamos My mother Works 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 Vamos Works In a In a In a Hospital Hospital Ok Ahora tu tienes que decir My mother Doesn't Work At a restaurant Por ejemplo Ok Vamos My mother My mother Doesn't 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 Work At a At a restaurant At a restaurant Now dilo tu solo hija Tú sola dilo Dilo, ti solo You're alone Ok Vamos, come on You can do it Vamos Todo en las oraciones Yes All of them Yes All of them Come on My mother My mother A A A A Perfect My mother Vamos Continue 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 My mother My mother Work Continua In Hospital In a Hospital In In Ok The other is My mother My mother Doesn't work Ok, vamos My mother Doesn't Work A Restaurant Muy bien, pero es Doesn't Doesn't work Ok My mother Doesn't work Vamos My mother Doesn't Work A Restaurant Ok Doesn't work Perfect Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much Muy bien Yo creo que mejor Cuando hablan de sus padres Hablan mejor, chicos Yo creo Perfecto Ok Vamos con Danai Danai Vamos con Danai Ok Danai Tell me ¿Quieres hablar de la profesión de tu mamá o tu papá? Dime Mi papá Mi papá Mi papá, ok 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 My father, ok ¿En qué trabaja tu papá, Danai? ¿En qué trabaja? Mecánico Mecánico Mecánico, ok My father is a mecánic Ok Mecánic Vamos Repick after me My father Repick after me, Danai My father My father My father is a mecánic No My father is a mecánic 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 Ok Mecánic ¿En dónde trabaja? ¿En dónde trabaja él? En un taller En una marina ¿En dónde? Ajá En un taller Un taller Ok, ok My father My father My father Eh Works At A Eh Mecánical Mecánical Workshop Work Work Shop Workshop Ok Mecánical workshop Ok My father works At A Mecánical workshop Ok ¿Vamos? Dilo My father works Vamos, Danai You can do it Si My father Yes My father My father Huh My father Work At Mecánical Workshop 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 Muy bien Workshop Very good Ahora tiene que decir My father Doesn't My father Doesn't work Doesn't work My father Docente No Doesn't work Doesn't work Doesn't work My father Doesn't 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 Esto quiere decir Mi papá no trabaja Ok En que? En que? En que? En que? En que? Ok Mi papá no trabaja en la clínica Ok Vamos My father Doesn't Click Ok Vamos a pick My father My father Doesn't 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 Work At At Limit Perfect Perfect Ok Ahora digo todo Remember Recuerda siempre que esto es Doesn't ok? Doesn't 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 Dilo todos tu sola A ver Dilo todos tu sola Vamos My father Is at Mechanic Ajá My father Work at At Mechanical Workshop Ok Continuo My father Doesn't Work at Clinic Ajá At a clinic Ok Muy bien Thank you Al final dice mi padre no trabaja en una clínica, no? Obviamente But if my father works at a mechanical workshop My father doesn't work at a clinic Very good Muy bien Anae Thank you Thank you so much Thank you so much Anae Vamos con Enzo 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 Campeón Enzo Please Turn on your microphone Enzo Tell me You can tell about You can tell about About your mother or father Papá o mamá Trabajos Papá o mamá Elige uno Mi mamá Ok Your mother My mother My mother My mother ¿En qué trabaja tu mamá hijo? Eh... Ella trabaja como administrador en una empresa Administradora ¿Es contadora? Uh-huh ¿Es contadora o secretaria? Mmm... No, no Ella... Mmm... Mejor mi papá Mejor mi papá Ok, tu papá Tu papá ¿En qué trabaja? En contabilidad Ok Ok Tiene que decir esto My father is an accountant Ok Vamos Repeat after me My father My father Is 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 An An Accountant Accountant Very good Accountant Accountant Recuerda siempre que este sonido Es como una A, ¿no? Pero débil Accountant Accountant Ok Muy bien ¿En dónde trabaja una empresa? ¿En qué lugar trabaja hijo? ¿En qué empresa? My father Eh... ¿En qué trabaja? Mmm... Yo no me acuerdo en dónde trabaja, pero él es contador Mmm... No sabes en qué lugar, ok Por ejemplo, puede ser Mi... Mi abuelito es independiente Es un contador independiente Ok My father works at... Eh... Let me check Es a... Por ejemplo, imaginemos que tu papá trabaje en... En Rimas Seguros, ok? Rimas Seguros Ok Ok At... Rimas Seguros Rimas Seguros Obviamente, este nombre se respeta porque... El nombre en español nunca se va a cambiar Así sea en francés o en chino Siempre se respeta el nombre, ok? My father is an accountant Vamos My father is an accountant My father is an accountant My father works at... Rimas Seguros My father works at... Rimas Seguros Ahora... My father... My father doesn't work... Doesn't work... Doesn't work... At a restaurant Por ejemplo No trabajan, ok? My father doesn't work... Vamos My father doesn't work... At a restaurant At a restaurant Recuerda siempre que es... Doesn't... 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 Y acá es... Is an... Is an... Accountant... Ok? Dilo tú solo hijo a ver... Vamos todos... My father is an accountant Ok? My father works at... Rimas Seguros Ok, continue... My father doesn't work at... A restaurant Very good... Solamente tuviste una fallita Doesn't... No, that's doesn't... 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 Nada más... Muy bien... Thank you... Es doesn't, ok? Doesn't... Muy bien, very good... Very good my friends... Very good Enzo... Vamos con Eric... Eric... Activa tu micrófono hijo... Turn on your microphone... Eric... Eric... No chat en el chat por favor... Estoy viendo... Ok? Profes... Ok... Ok... Vamos con este... A ver... Enzo... No... Eric... Eric... Tell me... You can... You can talk about... You can talk about... Your mother or your father? Mother or father? Eh... Father... Father... Ok... De tu papá... Ok... Que... Que provisión tiene tu papá hijo? Que provisión? O... A que se dedica? Que oficio? Dime... A que se dedica? Que oficio? O que provisión? Dime... Técnico de Movistar... Ok... Tecnicia... Movistar Tecnicia... Ok... Muy bien... My father... My father... Is... Ah... Tecnician... 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 Vamos a ver... Tecnic... Así era... Tecnician... Ok... Ok... Vamos... ¿Qué es Tecnician? Ehm... Tecnician es... Ehm... Técnico... Ok... Técnician... Ahora... Ok... Tecnician... Tecnician... Técnica de... Técnica de Comunicaciones es... ¿Técnico de Comunicaciones? Movistar... ¿Trabajas, hijo? ¿Hijo? Telecomunicación. Oh, ok, ok, perfecto, hijo. Perfecto, telecomunicaciones. Ok, perfecto. Es telecomunication, ok, o telecomunication technician, ok. Technician, ok, vamos a ver. Telecomunication technician. Technician, vamos a poner, ok. Telecomunication, communication. Ay, oh my God. Telecomunication technician, claro, porque puede ser técnico de cualquier cosa, pero tiene que ser comunicaciones, ok. Telecomunication, telecomunication technician, ok. Ok, o puede ser web technician, no sé, telecomunication, ok. Dilo, my father is a telecomunication technician, ¿vamos? My father is a telecomunication technician. Muy bien, telecomunication technician. My father is a telecomunication technician. ¿En dónde trabaja, me dices? My father, en Movistar, me dices, ¿no? My father works... Dimas. ¿Dónde? Dimas. No, ¿en qué empresa trabaja, en qué empresa? En Movistar, ¿trabaja en Movistar? ¿Trabaja en Movistar? Hijo. Eric, Eric, ¿en qué trabaja? Eric, ¿me escuchas? Parecentis. 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 Bueno, no sé cómo se escribe, pero se quiere así. Ok. Parecentis, ok. Ok, ahora di. My father works at Paracentis. My father works at Paracentis. My father works at Paracentis. Ok, ok. Perfect. Buename, buename. Esto es yo. Ok. Ok. Ok, perfecto. Perfecto, hijo. Muy bien. Ahora... Ok, perfecto. Muy bien. Ok, vamos con... Vamos con otro alumno. Ah, no. Falta uno, ¿no? Falta uno. My friend, tiene que decir. My father... My father works... Oh, doesn't work, ¿ok? Doesn't work. Doesn't work at an April, ¿ok? Vamos. Dilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eric, Eric, activa tu micrófono, hijo. Activa tu micrófono. Sí. Ok, ok. Te ha faltado uno, hijo. Te ha faltado uno. My father... My father doesn't... My father doesn't... Work... ...at an... ...at an... ...at an... ...at an... Pick after me, ¿ok? My father... ...my father... ...doesn't... ...doesn't... ...work... ...work... ...at... ...at... ...an... ...an... ... command. My father doesn't work... ...at an... ...aport. My father doesn't work... ...at an... ...aport. Muy bien, ahora dilo todo tu solo hijo, dilo todo tu solo, vamos My father is a technician, my father works at Tarasendi, my father Jose works at Tarasendi Very good, very good, congratulations my friend, Eddie, thank you so much, thank you so much I don't know man, I don't know but, ahorita, ahorita vamos a, ahorita, ah, Carbonero, Carbonero, hello, you're nice I'm Yoshi, I'm Yoshi, I'm Yoshi, ah, Yoshi, Yoshi, I'm your friend Ah, ok, 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 Yoshi, Yoshi, ok, Yoshi, luego vamos contigo, ok, vamos contigo Yoshi, ok, aguantito, vamos a seguir el orden, ok, vamos con Leo, Leo Franco, Leo Franco, vamos con Leo Franco, Leo, activa tu micrófono, my friend Ok, Leo, Leo, tell me, you, you can talk about, about your mother, about your mother or father, father, mother, ok, mother, ok, father, ok, father, ok, my father, que, que provisión se dedica hijo, a que se dedica, que oficio provisión, constructor, constructor, ok, 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 oh, es a builder, constructor, builder, muy bien, constructor, is my father is a builder, vamos, my father is a builder, vamos, my father is a builder, vamos, father is a builder, no, builder, builder, father is a builder, builder, muy bien, builder, ¿qué quiere decir builder? Builder es constructor, como tú me has dicho, builder, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, ahora, ¿en dónde trabaja tu papá? ¿En dónde trabaja tu papá? Graña. ¿Dónde? Graña. Graña Montero. Sí. Tu papá se encarga de hacer las obras o, o qué, en qué parte, o es, este, experto en, este, construir así, con, este, cemento, por ejemplo, sabe, sabe cómo armar, ¿cuál es? Eso, perfecto. Oh, perfecto, 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 ok, hijo, hijo, tiene que decir, my father, my father works, 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 at, graña y montero, graña y montero, ok, graña y montero, ok, graña y montero, my father works, a, graña y montero, y montero, ¿no? At, recuerda siempre cuando es una empresa así, con su nombre, es at, at, ok, luego, tú tienes que decir, my father, my father, eh, doesn't work, doesn't work, Imaginemos, eh, ok, at school, vamos, my father doesn't work, my father doesn't work at, at school, muy bien, no trabaja en la escuela, perfecto, ahora dilo tú solo, hijo, dilo tú solo, vamos, you can do it, come out, my father is a builder, Builder, is a builder, my father, my father is a builder, my father works at, graña y montero, perfecto, hijo, my father doesn't work at school, oh, doesn't work, doesn't work, doesn't work, doesn't work at school, ok, Ok, y acá, hijo, acuérdate siempre que es builder, no, no se pronuncia la U, la U no se pronuncia, solamente se dice builder, ok, builder, 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 vamos, dilo, builder, 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 ok, thank you so much, thank you so much, my friends, vamos con María Fernanda, María Fernanda, please, María, hello teacher, hello María, María, tell me, you can, you can talk about your mother or your father, mother or your father, mother or your father, mother, mother, ok, ¿a qué provis, a qué se dedica tu mamá, hija? Comerciante, oh, comerciante, perfecto, tiene que decir, my mother is a, Business woman, ok, mujer de negocios, comerciante, ok, comerciante es, eh, mujer de negocio, ok, vamos a ver, my mother, vamos, hijo, vamos, my mother, My mother is a, ah, me faltó, me faltó, perdón, is a, is a, vamos, my mother is a, My mother is a, ah, bus woman, business woman, business woman, my mother is a, business woman, ok, business woman, es una mujer de negocios, ok, porque es una comerciante, me dices, no, muy bien, it's a business woman, ok, ahora, ¿en qué lugar trabaja tu mamá? ¿En qué, en qué, en qué porio comercial? Dime. Dentro de Lima. Ok, my mother, my mother works in Lima Center, ok, vamos, my mother works, vamos, my mother works, My mother works in Lima Center, very good, ahora, my mother, my mother doesn't work at an airport, Es negativo, es negativo, no trabajas, no, my mother doesn't work at an airport, my mother doesn't work at an airport, ok, perfect, at an airport, ok, ahora dilo tú sola, hija, My mother is a business woman, my mother works in Lima Center, remember, business, ok, business, business, woman, ok, vamos, go ahead, vamos. My mother is a business woman, my mother works in Lima Center, my mother doesn't work at an airport, perfect, very good, muy bien, hija, thank you, thank you so much, thank you so much, ok, thank you so much. Ok, chicos, escriba, por favor, vamos con, let's go with, María José, ok, María José, ok, María José, ok, vamos contigo, María José. Hello, 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 María José, María José, you can talk about, about your mother or your father, mother or your father? My father. My father, ok. ¿A qué se dedica tu papá, hija? ¿A qué se dedica? Este es supervisor de ventas. Ok, you can say, my father is a supervisor en ventas, ser supervisor, ser un supervisor, supervisor, ok, supervisor, 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 ok. My father is a supervisor, vamos. Ok, my father is a supervisor, ok, ¿en dónde trabaja, hija? ¿en dónde trabaja? En Procter. ¿Dónde? En Procter. ¿Procter y Gabble? ¿Procter y Gabble? ¿Procter y Gabble? Sí. A ver, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, a ver. ¿Ah? ¿Ah? Procter and Gamble, Gamble. Procter and Gamble. Procter and Gamble. Yes. Ok, Procter and Gamble. Ok, muy bien, Procter. Muy bien, no me acuerdo mucho el nombre, ok. Vamos a ver. Procter and Gamble. Ok, Procter and Gamble. Gamble. Procter y Gamble. And Gamble. Ok. Bueno, ahora, my father, tú tienes que decir, my father doesn't work at a restaurant, ¿no? Lo que no hace tu papá, ¿no? Restaurant. Ok, ahora, dilo tú sola, hija. Vamos, inténtalo. My father doesn't work at a restaurant. At a restaurant, very good. Ahora, dilo todo. Dilo todo. My father is a supervisor. Supervisor. My father works at a restaurant and Gamble. Ok. My father doesn't work at a restaurant. Perfect. Remember, María es supervisor, ok. Supervisor. 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 Ok, thank you so much. Thank you so much, María. Thank you. Thank you so much. Vamos con... Let's start with... María, María... Matías. Matías, Sebastián. Sebastián. Matías, Sebastián. Matías. Hello, teachers. Hello, Matías. Ok. Buddy, tell me. You can talk about your mother or your father. Mother or your father. My father. My father. ¿A qué se le dedica tu papá, hijo? A ser un contador de turismo Fox. ¿Es contador? ¿Es contador? Sí. Ok. My father is an accountant. Ok. Contador es accountant. Ok. Vamos. My father is an accountant. ¿Vamos, hijo? My father is an accountant. Very good. Muy bien. Accountant. Ok. Ahora, ¿en qué lugar trabajó tu papá, hijo? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Dónde trabaja? En Lima. Bueno, también puede ser en Lima. Pero, ¿en qué lugar? ¿En qué empresa? ¿En qué empresa? Turismo Fox. ¿Turismo? ¿Turismo? Turismo Fox. ¿Turismo Fox? ¿Así? Turismo Fox. Turismo Fox, sí. Ok, ok. Ok. Ahora tiene que decir. My father works at Turismo Fox. ¿Vamos? My father works at Turismo Fox. Turismo Fox. Ok, muy bien. Very good. Ahora, vamos a hacer algo que no hace tu papá. My father, for example, doesn't work, doesn't work at a, o in a, in a, a fire station. Fire station. Ok. Vamos. My father doesn't work in a fire station. Vamos. My father doesn't work in a fire station. Fire. Es fire. 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 Fire station. Muy bien. Hola, hijo. Dilo todo tú solo. Vamos. You can do it. My father is an accountant. Very good. Continue. My father works at Turismo Fox. Very good. Continue. Continue. My father doesn't work in a fire station. Perfect. Perfect. Very good. Muy bien. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Ok. Vamos con... Goodbye, teacher. Goodbye, my friend. Nicolás. Nicolás Alessandro. Nicolás Alessandro. Ok. Nicolás, activa tu micrófono. ¿No? Hola. Nicolás. Dime, ¿en qué trabajas tú? You can talk about your mother or your father. Mother or your father. 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 ¿En qué trabajas tú, papá, hijo? En... En la policía. Oh, ok. My father... My father is a policeman, ¿no? A policeman. Ok. My father is a policeman. Policía, ¿no? Es policía. My father, ¿vamos? Sí. My father is a policeman. My father is a policeman. Policeman. My father, ¿vamos? My father is a policeman. My father is a policeman. Police, ¿no? Polic... Policeman. Policeman. Ok, Policeman. Ahora, my father, my father works, ok, works, works at the police station, my father works at the police station. Very good. Ahora, my father doesn't work at a restaurant, ok, restaurant. My father doesn't work at a restaurant. Ok, my father doesn't work at a restaurant. At a restaurant. Ok, very good. Very good. Ahora, dilo tú solo, dilo tú solo, come on. You can do it. Las tres o... Three, three of them. All of them. All of them. All of them, yes. My... My father is a... Pol... Pol... Vamos. My father is a... Pol... 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 Policeman, ¿vamos? Policeman 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 Policeman, ¿ok? ¿Vamos? Mi padre La, la, la otra o O, 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 o Los tres, los tres, los tres, todo, todo, hijo Mi padre es un policeman Mi padre trabaja en una estación de policía Mi padre es un policeman Mi padre trabaja en The police station Mi padre Don't Work At a Restaurant Doesn't Doesn't work Doesn't work At a restaurant Doesn't work Doesn't work At a restaurant Ok Mi padre es un policeman Repite Mi padre es un policeman Mi padre es un Policeman 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 ¿Vamos? Policeman Very good Mi padre es un policeman Policeman Very good Muy bien Thank you so much Thank you so much Eh, ¿vamos? Eh, ok Eh, vamos con, eh, Rihanna Ok, Rihanna y luego con Santiago, ok Rihanna y luego Santiago Rihanna Rihanna, hija Professor Teacher, teacher, teacher Teacher No, profesor Ok Ok, ok Eh, Rihanna You can talk about Eh, your mother Or your, your father Mother o father Mother Mother, ok ¿A qué se dedica tu mamá, hija? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escuché? Trabajo en un casino O un casino Eh, ¿en qué trabaja? ¿Cómo? ¿En qué se desempeña? ¿Es este cachir? ¿Es cajera? ¿Cajera? Es este... ¿En qué trabaja, hija? Mmm, como... Eh... Me acuerdo Eh, es un casino Pero... ¿A qué se dedica? ¿Como cajera? ¿Como...? ¿Cómo hace? Entiendo ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Sale dar los regalos que da el casino? Ah, ok Es la que... Es la que hace, este... Ah, la que... Las personas apuestan Ella es la que hace, este... La que... Oh, ok, 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 ok Perfecto, perfecto O sea, ella es como... Ay, esa profesión Sí, sí Eh... Administrador Como administrador Ella, por ejemplo Los que apuestan Ella lo... Ella apunta y dice Ya no más Quedó cerrado Ah, sí Es la que administra Ok, ok, perfecto Mmm... Ok, hija La verdad, esa profesión Es bien buscadita Pero vamos a ver Ahora vamos a ver Eh... Administrator Eh... Manage Manager Manager Creo que se llama Manager Esa... Manager Pero... A ver Lo voy a buscar, ya Porque me ha quedado con intriga Me ha quedado con intriga Ok Me ha quedado con intriga Porque... Muy bueno Muy bien Se aprende, se aprende Yo no sé Cómo se dice Eh... De casino, ¿no? Adentro ¿Cómo se dice? A ver Administrador de casinos Administrador 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 De casino Ok Casino Traba moneda Casino Mmm... Cajera Yo creo que es cachiro ¿Ah? Cachiro es este... Que pone... Es como... Viene dinero y va a dinero ¿No? Cachiro Creo que es cachiro Cachiro Ok ¿No? Ella recibe dinero, ¿no? Recibe dinero, ¿no? ¿Recibe dinero? No Ella... Ella lo que hace Es como... Ella cuando las personas apuestan O están apostando Ella como... Da regalos que el casino tiene O da los geles Los lapiceros Ok, ok Manager Pero ok Gambling Gambling manager Ok Vamos a ver si es gambling manager Ok Me has hecho Gambling manager Manager, ok Manager Gambling manager Vamos a ver Ahí está Gambling manager, ¿no? Gambling manager Eh, eh, eh Gambling manager Yeah Gambling manager Ok Eh, tu mamá es gambling manager Es el mismo, ¿no? ¿Así es? Creo que sí Ok Vamos a ver, ok Gambling manager Ok Yo creo que es gambling manager Ok, hija My mother is a gambling manager Ok, vamos My mother is a gambling manager Ok Ok My mother... ¿En qué casino trabaja? ¿En qué casino? My mother works Eh... ¿Cómo se llama el casino? No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama el casino Nunca Nunca he pasado Por ahí Ok, ok, ok 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 Me has hecho una pregunta Y, o sea Pero está bien, está bien Me gusta Porque es este... Eh... No, aprendemos nuevas cosas Acá Bueno, aprendemos nuevas cosas Bueno, en español Inclusive en español No sé cómo se llama Esa provisión Así que... Así que... Pero bueno Pero vamos a ver La hoja en palace Palace, ok Palace, ok Palace money Ok Imaginemos, ok Es un casino Ok My mother works at palace money Vamos My mother works at palace money Ok My mother... My mother doesn't work... Doesn't work at a restaurant, ok Restaurants Vamos My mother doesn't work at a restaurant My mother doesn't work at a restaurant Vale, dilo todos juntos Vamos Todos, todos los tres My mother is a government manager My mother works at place money My mother doesn't work at a restaurant Ok, ok Ok Ok, ok Rihanna Thank you so much Thank you Very good Thank you Very good Ok, vamos con Eh... Santiago Santiago Santiago, my friend Santiago No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, vamos a... Ya, ya No, si tienes, hijo Normal, vamos Vamos a cazar, ok Vamos Tengo 10% Tengo 10% Ya, no importa Vamos, vamos Vamos Inténtelo, inténtelo Hasta que dé Hasta que dé Vamos, vamos Vamos Eh... ¿Quién les habla de tu mamá o tu papá, hijo? Mamá o papá? Mamá o papá? ¿Qué me pasa? Papá ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica? A vigilar las cámaras Ok Oh, yes My father is a watchman Watchman Ok My mother My father is a watchman Watchman Ok Vigilante Watchman My mother is a watchman ¿Vamos? ¿Vamos? My father is a watchman Ok Very good My father ¿En qué empresa trabaja, hijo? ¿En qué empresa trabaja? ¿En qué empresa? No sé Pero sé que se trasladó a Chile Ok Chile En Chile En Chile My father works in Chile Vamos My father works in Chile My father is a watchman In Chile In Chile Washington Ok Y acá tienes que decir My mother My father doesn't work Doesn't work At the police station At the police station Ok ¿Vamos, Dilo? My father doesn't work At the police station ¿Vamos? My father is a work at 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 I probably know ¿Vamos, Dilo? Ok Vamos Ok My father ¿Vamos? My father My father is a watchman My father works in Chile My father is a work in Chile My father works in Chile My father works in Chile My father works in Chile My father doesn't work at the police station At I I No No Poli 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 station Poli Poli station Poli station Ok, very good Thank you, thank you, Santiago So, yes, you can do it Ok Vamos con Valentina Valentina, hija Activa tu micrófono ¿Cómo está, profe? Ok Teacher, teacher No, profe Teacher Ok Teacher Ok Valentina, tell me You can talk about your mother Or your father Mother or your father? My mother My mother, ok Hola My mother ¿En qué es tu mamá? ¿A qué se dedica? Profesora Profesora es ¿De primaria? ¿De inicial? Primaria, primaria Ok Inicial Inicial Ok Kinder Kinder Kindergarten Ok Vamos a ver Kindergarten ¿Qué quiere decir Kindergarten? Inicial Ok Vamos a poner acá Ok Ok Vamos a poner Kinder Kinder Ah, no, sorry Mi garganta Disculpa Ok, ¿ya está? De garganta tampoco más Disculpa Garden Kindergarten Ok ¿Me he equivocado acá? Kindergarten Teacher Dander Teacher Yes My mother is a kindergarten Kindergarten Teacher Vamos Teacher My mother is a kindergarten Teacher Provesora inicial Ok My mother My mother works at school Vamos My mother doesn't work Doesn't work at a restaurant Ok Ok Vamos Vamos My mother doesn't work at a restaurant At a restaurant At a restaurant At a restaurant Ok Ahora digo todos Recuerda siempre hija Esto es doesn't 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 Yes, all of them All of them Vamos Come out My mother My mother is a kindergarten And teacher Uh-huh My mother works at school Perfect My mother Doesn't 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 Work at a restaurant At a restaurant At a restaurant Perfect Very good Very good Valentina Muy bien Valentina Ok, ahora vamos con Yago Valentina, muy bien, vamos con Yago Ok Ok, vamos Yago Vamos Yago My friend, Yago Yago Ok, Yago Yago, teacher Teacher Remember, no es profe, teacher Ok, teacher Yago, you can talk about your mother or your father Mother or your father Father Father, ok Yago, dime, a qué se dedica tu papá Es el ingeniero electricista Ok, electrician Ok, it's an electrician Electrician engineer Ok, es un poquito más complicado Pero tiene que ser, a ver Vamos, my father My father My father Isa Isa Electrician Electrician Engineer Engineer Ok, electrician, ok Electrician, ¿qué quiere decir? Electric engineer Quiero ver ¿En qué empresa trabaja, hijo? ¿En qué empresa trabaja? ¿En qué empresa trabaja? Trabajaba Porque ahora trabaja solo Y sus amigos le dan así Ok, ok Ok, ok Perfecto Más que todo este En la que trabajaba es Granny Montero Ah, ok Hijo, acá es electrical, ok Acá es electrical Me había confundido Es, my father is an electrical Is an, sorry Is an electrical engineer ¿Vamos? My father My father is an electrical engineer Muy bien My father Imagina que trabaja en Granny Montero, ok Works at Graña y Montero Imagina Ok My father works at Granny Montero My father works at Granny Montero Pero ahora dice que trabaja solo, ¿no? Trabaja independiente Uh-huh Uh-huh Ok Andrea Montero Ahora My father My father doesn't work Doesn't work At a restaurant My father Doesn't work At a restaurant ¿Vamos? My father Doesn't work At a Restaurant Doesn't work Doesn't work Doesn't work Doesn't work At a restaurant Mi padre no trabaja en un restaurante Ahora dilo tú solo, vamos, todo Vamos Mi padre es un ingeniero electrónico Mi padre trabaja en Graña y Montero Mi padre no trabaja en un restaurante Perfecto, padre Muchas gracias Gracias, Diego Vamos con Jared 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 ¿Friends? ¿Ok? Jared Jared, ¿estás ahí? ¿Hello? Jared, buddy ¿Pero profesor? Yes, teacher, teacher, teacher Teacher, remember No profesor, teacher You can talk about You can talk about your mother or your father Father Father, ok Ok Valentina Ok, Valentina Bueno, sorry Ok, Valentina Ok, Valentina, please Respect Ok Vamos ¿A qué se dedica tu papá, hijo? ¿A qué se dedica tu papá? Hija ¿A qué se dedica tu papá? Jared ¿A qué se dedica tu papá, hija? Supervisor de marketing Oh, marketing supervisor Oh, marketing supervisor Oh, supervisor Muy bien My father My father is a marketing supervisor ¿Vamos? My father is a marketing supervisor ¿En dónde trabajó tu papá, hija? ¿En qué empresa? En Santa Priscila. Santa. Santa Priscila. Ok. Ok, Sandra Priscila, ok. My father works at Santa Priscila, ¿vamos? My father works. My father works at Santa Priscila. Santa Priscila. Ok. The other is, my father, lo en negativo, ok, doesn't work, no trabaja, doesn't work, in the fire station, fire station, ¿vamos? My father doesn't work. My father doesn't work in a fire station. ¿Cómo se ven? Yo no termino mi clase, Luis. Ok, ok, vamos, de nuevo, repite. My father is a... My father is a marketing supervisor. Supervisor, supervisor. Supervisor, supervisor. My father... My father works at Santa Priscila. My father works at Santa Priscila. Ok, at Santa Priscila. Ok. My father doesn't work in a fire station. Ok, fire station, ok. Very good. Ok, vamos con Yoshi. Ok, vamos con Yoshi. Vamos con Yoshi. Yoshi. Sí, proceso. Ah, ok. Yoshi, está en el pueblo. Yoshi, ¿dónde está Yoshi? Yoshi? Yoshi. Yoshi, ¿está en el pueblo? Yoshi, ¿está en el pueblo? Sí, profesor. Ok. Ah, ok. Yoshi, está en el pueblo. Yoshi, ok. Eh, you can talk about your mother or your father. Mecánico, aeronáutico, aeronáutico, aeronáutico. ¿Vamos? No me acuerdo. No me acuerdo. Aeronáutico, aeronáutico. Mecánico. A ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver. ¡Oh, sí! Oh, sí. Ah, sí. Aeronáutico, mecánico. Ok. Pero es mecánico, ¿ok? No es este mecánico. Vamos a poner acá. ¿Dónde está? Mecánico. Vamos. Mi padre es aeronáutico, aeronáutico. Aeronáutico. Vamos. Mi padre es aeronáutico, aeronáutico. Mecánico. Ok, perfecto. Ahora, dilo. Mi padre trabaja. Mi padre trabaja. ¿En dónde trabaja ahí con tu papá? ¿En qué trabaja? En el... No sé. Pero, ¿en dónde trabaja? ¿En qué parte? ¿Te acuerdas? ¿En qué distrito? ¿En qué empresa? En el aeropuerto. Ah, ok. Ok. Mi padre trabaja en un aeropuerto. Descubre. Aeropuerto. Muy bien. Mi padre trabaja en un aeropuerto. Vamos. Mi padre... Mi padre trabaja en un aeropuerto. Muy bien. Ok. Ahora, dilo. Mi padre... Mi padre... Mi padre... Mi padre... Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Eh... Por ejemplo, At a police station. Police station. Ok. At a police station. My father doesn't work at a police station. Vamos. My father doesn't work at a police station. Muy bien. Remember it's doesn't, ok? Doesn't. Doesn't. Acá es aeronautical. 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 Ok, mecánico. Ok, vamos todos juntos, vamos. Cambio. My father is an aeronautical mecánico. Perfect. My father works at an airport. My father. My father doesn't work at a police station. Ok, very good, very good. Ok, thank you so much. Vamos con el último. El último, Samir. Thank you. Samir. Samir, vamos contigo. Samir. 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 Samir, are you there? Samir. Samir, ¿tienes micrófono? Yo me acuerdo que sí tienes micrófono. I remember. I remember you. Samir. Samir, are you there? Samir. Samir. Oh my God. Samir. Profe. Yes, teacher, teacher. Teacher. Teacher, ok. Teacher. Eh, pero... Chic, eh, para terminar contigo, hijo. Eh, you can talk about your mother or your father. Hello? ¿Me escuchas? Your mother or your father? Mother, mother. Mother, ok. Mother, profe. My mother... ¿A qué se dice tu mamá, hijo? ¿A qué se dice tu mamá? Oh, ok, 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 perfecto. It's my mother is a saleswoman. Saleswoman, venedora. Vamos, mira. My mother is a saleswoman. My mother is a saleswoman. Vamos. Oh my God. My mother is a saleswoman. It's a saleswoman. Saleswoman. It's a saleswoman. Saleswoman. My mother is a saleswoman. 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 Profe, ya terminé su clave, ya tenemos que ir su prolector. Saleswoman. Saleswoman. Saleswoman, ok. Ok, ahora, my father, my father works at, eh, in Lima, ok. My mother, sorry, my mother. My mother, my mother works in Lima. Vamos. My mother works at Lima. In Lima, in Lima, in Lima, ok. In Lima. Ahora lo último. My mother works in Lima. Ok, ahora, tiene que decir, my mother doesn't work, doesn't work at an age. My mother, my mother, my mother doesn't, doesn't, vamos. My mother doesn't, my mother doesn't, my mother doesn't, work, doesn't, work, work, at an age. At an age. At an age. A for. An, an, an age for, an age for. Bye, bye. Take care. Chicos, nos vemos, cuídense. Bye, bye. Chicos, bye, bye. Take care. Chao, chao. Bye, 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 bye. Chao, chao. Goodbye, goodbye.